Debido al intenso temporal que se registró entre la tarde y la noche del miércoles, un añejo chivato se desprendió de raíz y cayó sobre la calle Abad, entre Llegros e Independencia Nacional. El árbol bloqueó por horas la circulación vehicular y los vecinos tampoco contaron con energía eléctrica. Justo cuando estaba lloviendo más fuerte cayó el árbol este acá, y el camión con chapas brasileras justo cuando alcanzó la esquina y se quedó ya no pudo pasar. Y hace más de una hora que le llamamos a los bomberos y no aparecen. Y hasta ahora sigue el camión ahí, seguimos sin luz acá y el árbol ahí todavía en el piso. ¿Vino la gente de Andes? Vino la gente de Andes y ningún problema, ahora van a ir, parece que se quemó un fusil, le dijeron, y van a ir a reponer eso otra vez. Es necesario que se quite el árbol, ¿no? Que se quite para poder circular acá el camión, ese hace ratísimo que está ahí. Pues estaba preso acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, lluvia y una esquina, guarda lluvia. ¿Tú y chayare? Tú sabes. ¿Han de que estuvimos en el camión y estuvimos en el vía? No, no estuvimos en el traje de la acción. O sea, que es que tenemos que ir a la acción de la acción. Exactamente. ¿Cómo es peor ahora? Ajá, por el huazú. ¿Por el huazú? ¿Era arriba? ¿Huazú? ¿Huazú? Sí. Pero hasta el currón de la mercadería. Sí, allá de Carapamu. De Carapamu. Pero es que tenemos que ir a la acción de la acción. Sí, sí. A las penas de la acción de la acción. ¿Trastorno en el trabajo? ¿Trastorno? Vaya, pues no. Vida de un camionero. Pero, mira, centro de Asunción. Centro de Asunción. ¿Es necesario que el jefe? Ahora, vea, porque en la acción de la acción. Sí, sí. Trancaba y se más. Existen muchos árboles añejos en la capital y en cada temporal se producen caídas. Se recomienda circular con precaución, sobre todo cuando la situación climática no es favorable. Y dice sobre todo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días